La policía y los militares ecuatorianos localizaron y desmantelaron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en el límite fronterizo con Colombia. Según la policía, les tomó tres meses de investigación, con apoyo de agentes extranjeros y el análisis de datos, dar con el laboratorio que tendría una capacidad de producción de entre 5 a 10 toneladas de cocaína semanales. Esto representa una pérdida de aproximadamente 150 millones de dólares mensuales para las organizaciones delictivas y terroristas. Así lo señaló la policía en un comunicado emitido este domingo. En el operativo, realizado el sábado, se incautaron nueve hornos microondas, una cocina industrial, 31 tanques de polietileno, un generador de luz, cuatro bombonas de gas, 10 canecas de químicos líquidos, además cuatro tubos de ensayo, dos balanzas, 40 sacos de 25 kilogramos de metabisulfito de sodio, 10 sacos de 25 kilogramos de cloruro de calcio, entre otros. En el lugar, se encontraron áreas de descanso con capacidad de alojamiento para 60 personas y un área de producción.